El primer colegio que empieza con la construcción de la carroza, ya con el canchón, ya todo listo para arrancar. Sí, 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 el primero. Bueno, costó el chasis meterlo acá, se ve, están armando, ¿qué es lo que están haciendo? Sí, tuvimos que acortarlo porque cambiaron las medidas y ahora es un poco más chico, entonces tuvimos que acortarlo. Los chicos que son de cuarto, lo acortaron, nosotros nos fuimos de viaje y bueno, sí, fue complicado. Bueno, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cómo va esa... cómo lo van armando? Bien, bien, de bien, bien. Mucha gente, más que el año pasado por suerte y mucha más gente que trabaja. Sí que están trabajando también con el tema de la flor de las chicas. Sí, arriba, arriba están las chicas, están en lo que era el museo pero ahora están en la cabaña. A Fultamo, entramos a las tres y media, a ponerle a las cuatro y nos quedamos hasta las ocho, hasta las nueve normalmente. No se descuida el estudio, ¿no? No, 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 priorizamos acá pero no, la llevamos bien, no es tanto, no es tanta carga. ¿Esta es la estructura ya del chasis para empezar a armar o están de alguna manera acomodándolo para lo que va a ser justamente la carroza? La estamos, la estamos modificando mucho a los costados en las curvas, como dijo Pipa, cortaron las medidas. Entonces había curvas que se pasaban y tuvimos que cortarlas y volverlas a armar. Entonces estamos laburando mucho con eso y con otras formas que nos pide la dire. Y hace dos semanas, ponele dos semanas y media que ya estamos y nos debe quedar, nada, esta semana antes las vacaciones y después las vacaciones capaz una semana más. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la ciudad cultural, Pipa? Y una hermosura. La del primer premio, seguro, seguro. ¿Cuántos chicos están relajando más o menos ahora en el canchón? Y 30, 40, bastante chicos, 30, 20, 30, sí. Bueno, el tema de las medidas, ¿cómo vienen ahora? ¿Más chicas que el año pasado? Sí, más chicas que el año pasado. El tema, categoría carroza. Categoría carroza, un poco más chica. De ancho, el largo sigue siendo el mismo y el alto también. ¿Con el tema de la luz e iluminación? Venimos bien, venimos bien. También hay bastante gente en electricidad, que siempre es el lugar donde menos hay y donde más cuesta, pero este año también hay bastante, por suerte. ¿Ya ustedes estuvieron trabajando el año pasado o es su primera experiencia? Yo estuve el año pasado, pero nada, ahora estoy como más comprometido. Bueno, más allá del frío, están trabajando con todo. Sí, a favor, no pasa nada con el frío. Sí, a favor, no pasa nada con el frío.